Spider-Man Está luchando Contra Hola Electro Y Rino ¿Vale? Se sube A un ¿A dónde se sube? A una bandera Y desde allí Lanza redes A ambos Que miden 35 Y 20 metros Respectivamente Si la distancia Entre rino y electro Es de 30 metros No 40 metros Calcula La altura de la bandera Y su distancia A ambos Muchas letras Para una cosa muy simple Tú tienes aquí A electro Tienes aquí a rino ¿Sabes quiénes son o no? Qué poca cultura Tiene la juventud Electro Es uno que lanza Electricidad ¿Vale? Y rino es uno Que tiene un traje Que lo hace Super grande Y tiene un cuerno Aquí Invitando un rinoceronte Entonces Spidey Se sube a la bandera Aquí está Spidey Y lanza Una telaraña Hacia este Que mide Vamos a poner Que este mide 20 metros Y este mide 35 metros ¿Vale? Dice que la distancia Entre los dos He puesto 40 Me arrepentí Voy a poner 50 50 es lo que mide De aquí Hasta aquí Y me piden Qué distancia Hay entre cada uno Y la bandera ¿Vale? Entonces Voy a llamarle A la distancia Que hay de Electro A la bandera X Y a la altura De la bandera Y ¿Vale? Si este trocito Es X Y esto mide 50 Este trozo Tiene que medir ¿Cuánto? 50 menos X ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Pues me cojo Y separo este triángulo En dos El de la izquierda Sabemos Que esto se llama X Esto se llama Y Y esto es 20 Y del de la derecha Sabemos Que esto mide 50 menos X Que esto mide Y Y que esto es 35 Y ya la he liado Porque tenía que haber dado Los ángulos Te tenía que haber dado Los ángulos Así que en vez de esto Te voy a tener que dar Esto 45 Y esto que mide 30 Oh Que lástima Si te dan los ángulos Es más fácil ¿Vale? Este no mide 45 Lo que mide 45 Es este Ahora Voy a usar La tangente La tangente Del ángulo de 45 Es Cateto opuesto Al ángulo Que es Y Partido cateto contiguo Que es X ¿Vale? Y la tangente De 30 Es Cateto opuesto Que es Y Partido cateto contiguo Que es 50 menos X Me queda un sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas ¿Dónde está la calculadora? Voy a calcular Cuánto vale Tangente de 45 Que es Uno Uno igual A Y Partido X Y tangente De 30 Que es 0, 577 Y ahora Voy a despejar De aquí Puedo pasar X multiplicando Y me queda X por 1 Así que Y O X Es igual que Y Y luego Aquí puedo pasar 50 menos X Aquí multiplicando Y me queda 0,577 Por 50 menos X Igual Ahí Voy a operar Este paréntesis Y me queda 0,577 Por 50 es 28,85 Menos Menos 0,577 X Igual a Y Y de aquí Es muy fácil Sustituir la Y Por X Porque como X es Y Puedo poner aquí la X Y me queda 28,85 Menos 0,577 X Igual a X Ahora Sigo por aquí Me queda 28,85 Igual a Menos 0,577 Pasa sumando Me queda X Más 0,577 X Y de aquí 28,85 Igual a X Más 0,577 X Es 1,577 X Y ahora El 1,577 Pasa dividiendo Y me queda Que X Es 18,29 Y Perdón E Y Como es igual que X También valdría 18,29 Así que la altura de la bandera es 18,29 Esto es 18,29 Y 50 Menos 18,29 Es 31,7 Todos se hacen igual